El Can Suárez de Cristina Aguilera, en Cantigua Distanza. Tuviste un momento del día en que puedo acordarte de mí. El mundo parece indistinto cuando no estás junto a mí. Muy bella melodía en que nos surcas tú. Y yo quiero escucharla si no te escuchas. Tú, es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me gocerá si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas. Estás contigo en la distancia amado. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas. Y yo quiero escucharla si no te escuchas. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas. Gracias.